¿Me dices cuándo? Bien, estamos acá en Maldonado, Uruguay, en la cobertura este de Sudamericano Sub-20, termina el partido de la segunda jornada para Venezuela, la derrota 2-0 frente a Brasil. Profe, primero que nada, el análisis que hace de lo que dejó el partido. Sí, un partido bastante duro, ¿no? Con una potencia como lo es Brasil. Nosotros por ahí tuvimos un par de oportunidades en el primer tiempo y no supimos aprovecharlas. Obviamente que teníamos una potencia adelante donde nosotros estábamos bien parados, estábamos bien cerrados, tratando de encontrar, a medida que pasaban los minutos, encontrar el desespero de ellos y tratar de puntear en el partido, pero bueno, pudimos aguantar hasta cierto momento. Después, Brasil tiene eso, que cuando de repente a los colectivos no les sale su funcionamiento, siempre aparece alguno que desequilibra y pienso que el gol, de verdad que no lo vi bien. El gol fue una jogada muy rápida. Hablé con nuestros jugadores. Entonces, sí hubo la oportunidad de poder tapar siempre el ángulo de tiro con lo que nosotros habíamos visualizado de ellos, pero es una genialidad. Contra eso yo creo que siempre es difícil pelearla, pero bueno, el lupo igual. Hay un camerino muy dolido, una vergüenza importante porque habían hecho méritos, un esfuerzo tremendo en lo físico para tratar de puntear en este partido. Pero bueno, hay que levantar la cabeza. Quedan dos partidos más. Buscar, tratar de ganar a los dos para poder seguir con la ilusión de poder. Sabemos que Colombia ganó, que va a ser duro también, como lo ha sido este torneo. Pero bueno, hay que levantar la cabeza rápido y pensar en lo que viene. Esto es una gran enseñanza para todos. Nos duele, nos duele porque creo que ustedes visualizaron el esfuerzo que hicieron todos nuestros jugadores, las oportunidades que pudimos haber tenido ante un gran rival, sabiendo que nosotros también habíamos salido un poco, a ver, como que del primer partido con las expulsiones te quita lo que viene realizando nuestra selección. Pero bueno, simplemente que estamos muy dolidos. Pero también sabemos que somos gente de Calati, que de esto hay que levantarse lo más rápido posible porque no te da tiempo el lamento, sino que sigue dependiendo de nosotros la oportunidad. Y bueno, la buscaremos a full con Colombia y con Uruguay. Es irreprochable evidentemente el esfuerzo que hizo el grupo hoy, la concentración, el orden, tratando de aguantar también por momentos del cero en el arco. Pero en cuanto a volumen de juego, ¿qué os satisfecho? No, no. Obviamente que siempre nosotros de acá para atrás siempre tratamos de buscar eso. Tener mucho volumen de juego, tener mucha latencia a la pelota, tratar de ser muy sólido en defensa y cuando lleguemos en los últimos tres cuartos tratar de tomar la mejor de decisiones cuando generamos tantas opciones de gol. Hoy obviamente que enfrente teníamos una potencia y que nos costó. En realidad nos costó, nos costó en el mano a mano ellos ganaban. Nos costó tratar de dar cuatro o cinco pases seguidos. Es una gran realidad. Pero bueno, trabajaremos sobre eso para tratar de corregir y poder hacer contra Colombia y con Uruguay lo que de repente no pudimos conseguir en estos dos partidos anteriores. De los dos laterales que faltaron, ¿cuál echó más de menos hoy entre Vargas y Sermeño? No, es que los dos. Los dos son laterales que tienen un funcionamiento, que tienen una proyección importante, pero no le quito mérito a los chicos que de hoy que dejaron el alma, que estuvieron a la altura en la parte defensiva. De repente no tanta proyección porque también mi pedido era tratar de estar bien cerrado y poder salir por las bandas con las contras, con Murillo y con Reyes. Pero en lo que yo les pedí, la verdad que estuvieron a la altura de lo que yo les pedí más que todo. Yanosky llegó tocado, hizo un gran esfuerzo, pero no estaba para la 90. Sí, Yanosky, fíjate que Yanosky no iba a ser ni de arranque. Yo tenía en aguantar hasta lo último, hasta la entrada en calor, la decisión de él porque salió muy golpeado en el primer partido. Pero me lo pidió, al pedírmelo, obviamente que vea al jugador con ese compromiso de estar bien golpeado. Le dije que sea inteligente pensando en lo que venía y quiso asumirlo. Y bueno, le dimos la confianza y por momento mostró las genialidades que él tiene. ¿No es posible lo que queda en los próximos partidos, Colombia, Uruguay? Sí, seguro que sí. Si no, no estaríamos acá. Vamos a ir con todo. Tengo una selección con un carácter importante, con un sentido de pertenencia, con un amor propio. Tú lo ves en el camerino, la mirada era como que de injusticia. Pero bueno, se reconoce la genialidad del adversario que había, pero los nuestros están para pelearla. No tengan duda que la vamos a pelear, los seis puntos que quedan a muerte, la vamos a ir a buscar y estamos muy convencidos de poder lograrlo. Una última, profe. ¿Ya se conocen los partidos de suspensión a Jeffrey Vargas? ¿Ya se conoce la sanción? Sí, hasta hoy, hasta las cuatro, hasta el partido, este era un partido para cada uno. A Jeffrey se le había abierto un expediente en el cual se tomaba la decisión hoy. Hasta antes el partido no me habían dado nada, era un partido para cada uno. ¿Para el próximo partido va a buscar algunas otras variantes desde el arranque o mantener lo que hemos visto hasta ahora? Seguro, hay que analizar. Salieron muy golpeados, un esfuerzo físico importante. Así que tenemos ya hoy en la noche el trabajo de la crioterapia con el hielo y ya mañana analizar todo, ¿no? Hablar con cada jugador, con la parte médica, la parte psicológica, con Antonio, que es tan importante para estos tipos de golpes que a esta edad pega mucho. Pero te repito, tenemos una selección con mucho carácter y la vamos a ir a pelear como a full. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad y siempre por el apoyo de ustedes. Gracias. Miguel Echenausi, director técnico de la Minutinto Sub-20, luego de la derrota hoy frente a la selección de Brasil. Acá en Maldonado Uruguay, cobertura especial del Sudamericano Sub-20.